La mañana de este 15 de enero, veteranos de guerra marcharon hacia Casa Presidencial para exigir al Ejecutivo resuelva peticiones en beneficio de sus familias y excompañeros de combate. Bueno, lo que estábamos pidiendo es que se les pagara los 14 mil y se les pagara también a los pensionados del ICFA y a todos los lisiados de guerra y a todos los veteranos que están pendientes que se les pague. Estamos pidiendo la salud integral para todos los veteranos y también lisiados de guerra. El conglomerado de excombatientes, que inició la marcha desde el monumento al Divino Salvador del Mundo, fue detenido en las cercanías del Estado Mayor Conjunto. Allí los desmovilizados declararon que fueron recibidos por delegados gubernamentales. Bueno, en esta mañana lo recibió el general Acevedo y lo recibió el jurídico de Casa Presidencial, el licenciado Soriano, donde él se comprometieron ambos a llevarle la petición al señor presidente de la República, donde estamos pidiendo también que se les pague a las viudas y se paguen también los gastos funerarios y se cancelen todos los derechos que establece la ley. A eso de las 11.45 de la mañana, los veteranos de guerra se retiraron del lugar y el tráfico en la zona fue rehabilitado. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.